El partido más esperado entre el Real Avilés y la Unión Deportiva Salamanca, segundo contra tercero de la segunda división B, terminó con empate a cero esta tarde en el Coliseo Avilesino del Suárez Puerta, con un gran ambiente, 2.800 personas en el Suárez Puerta, y antes del partido se hizo el homenaje a Coro, un colaborador del club, con este saque de honor, este empate hace que el Avilés siga segundo, con 19 puntos a 2 del líder el Trenerife, y el Salamanca tercero, y el Avilés ya saca 4 puntos al quinto, sigue en playo de ascenso, y 10 al descenso. Hoy vemos una de las pocas ocasiones de la vila, es este lanzamiento de Gerardo, rechaza el guardameta a Charro, y Naya no puede definir ante la presencia del central Salmantino, era el minuto 44 de la primera parte, y en la segunda parte el Salamanca fue mucho mejor, la asistencia de Piojo, y Borja Sánchez se encuentra con la madera cuando Rebollo estaba totalmente vacío, vean la repetición, como gana la espalda Salva, gran pase de Piojo, y con Rebollo batido, el palo Salva al Real Avilés. En el minuto 84, tras esta dejada de Miguel, Geni lo intenta desde lejos, pero atrapa el guardameta Adrián Murcia en dos tiempos. Y en la recta final, en el 90, llegó la polémica, con esta caída de Víctor, sobre la entrada de Boris, no tocaba lo en el central avilésino, pero parece que Víctor tenía muchas ganas de tirarse. En el 94, Alex Cruz despeja el larguero, y el colegiado señalaba el final del partido, vean de nuevo la repetición, fortuna para el avilés que salvó un punto, como es Alex Cruz al despejar, el que casi introduce el balón en su propia portería. Pues lo dicho, primer empate de la temporada, del Real Avilés que sigue segundo, y la próxima semana visita al líder en el heledoro al Club Deportivo Tenerife.